Soy yo conocer el norte, dicen de arenas doradas, los minerales y playas, que el mar mantiene bañada, es la vea da la mirada, veo al sur en mi ventana, montaña, ríos y lagos, y en sus aguas la mañana, y vamos a Martín Vete, el Jardín Vosel, San José, Nostro, tanto que quiero a mi tierra, tampoco que la conozco, tanto que quiero a mi tierra, tampoco que la conozco. En este valle central, de tierra tan generosa, veo el mar la cordillera, florida de blancas rosas, en la palma de mi mano, tengo a Ñugle y Concepción, tierra fértil, cariñosa, como toda mi región, y vamos, vamos mi vieja, el camino se ha mostrado, tanto que quiero a mi tierra, tampoco que la conozco, Tanto que quiero a mi tierra, tampoco que la conozco. Muchas gracias, muy buenas tardes por su presencia. Lo primero que realizamos era una tonada de autoría de un ex Peñigüen, don Raúl Ulloa Iguilustoy, que llevaba por título Chile en Sueño. Y vamos a continuar con otro tema que es parte de nuestro repertorio, y un sencillo homenaje a este gran muchacho que también ya no está junto a nosotros, como fue María Nocheo Paredes, Sueño de Lana. ¡Gracias! 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 Para ver si bailamos a la chilena, a la chilena, para ver si bailamos a la chilena, a la chilena. Cuando baila Andorina, la seguidilla, la seguidilla. Cuando baila Andorina, la seguidilla, la seguidilla. Con un pañuelo blanco baila la carne con la maría. Con un pañuelo blanco baila la carne con la maría. Acá tenemos a don Patricio Labrín, de Conociendo a Chile, y a nuestro gran amigo Manuel Guerra Romero, de MG Reportajes. Un aplauso para ellos, que gracias a su trabajo permite que también nosotros traspasemos la frontera de nuestra región y del país. Así que gracias muchachos por ese trabajo desinteresado y cada vez están ahí presentes. Vamos con este correteadito que habla de algo tan lindo que hoy en día se aprecia tan poco como es la amistad. Vamos a hacer un saludo simbólico, chiquillo. Cuando nosotros digamos salud, ustedes se pegan el trago nomás, simbólicamente. Ya, ya estás con tu cocina. Bueno, usted va a decir que anda más. Sí, yo no me caí nada. Hoy día me dieron permiso, así que... Sí, con el sol está fermentando. Llego, vamos, el martes. Ah, te escucharé. Ya, vámonos más. Con un vino y un trozo de pan, la mejor cena ya está servida. Con un vino y un trozo de pan, se conversan bien a mi alegría. Con un vino y un trozo de pan. Ahora, chiquillo. Salud por la amistad que nos reúne a todos hoy día. Salud por el amor que es lo más bello que tiene la vida. Ahora, salud, digan salud, que nada queda en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada queda en las copas hervidas. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Hallo perdón por las copas hervidas! ¡Eeeeh! ¡Travis! ¡Que ha traído para aquí! Salud por la amistad que nos reúne a todos hoy día, salud por el amor que es lo más bello que tiene la vida. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Si la muerte me ha de sorprender, que me encuentre entre buenos amigos gozando del amor y el querer. Y después que me lleve consigo, si la muerte me ha de sorprender. Salud por la amistad que nos reúne a todos hoy día, salud por el amor que es lo más bello que tiene la vida. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. En lo profundo del mar. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. Salud, digan salud, que nada quede en las copas hervidas. A la raíz de un verde maqui corteño La vida no te hagáis mucho conmigo corteña, corteña La vida porque me voy y te dejo corteña, corteña La vida ya en la raíz de un verde maqui corteña, corteña Si querí que me quiera comprarme un burro corteña, corteña Cuando hay en mi casa recuerdos tuyo corteña, corteña Cuando hay en mi casa recuerdos tuyo corteña, corteña Recuerdo tuyo y si hay que me muero corteña, corteña Por una que se llama ya ni me acuerdo por ahí va, por ahí va Por una que se llama ya ni me acuerdo por ahí va, por ahí va cuando camina y dile que viva Chile corteña corteña ahí está la pista salta a bailar que en mi casa se acerda vaya, vaya, vaya vaya, vaya, vaya vaya, vaya por ahí va, vaya, vaya por ahí va, vaya, vaya ¡Gracias! 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 Y el rayón ya te duela Mi vida termina, terminamos de brillar Mi vida termina, terminamos de brillar Mi vida y espera en otro viento Mi vida para poder a ventajas Mi vida y el grano, y el grano ya te duela Te duela, cantona, linda tonada Mi vida y el grano, y el grano ya te duela Te duela, cantona, linda tonada Sampita y Samba, que la tramada en sí, me animo para, se puso con el piso para la empanada, Sampita y Samba, se puso con el piso para la empanada, Sampita y Samba, con la tierra vinemos y avance tendremos. ¡Más preocupado! Oigan, que prepararse, chiquillos, el 25 de junio, 442 cuecas en homenaje a Chillán en el gimnasio del Liceo de Hombre. Ahí van a ver algunas sorpresas desde las 9 de la mañana hasta que cantemos, bailemos y nos tomemos la última cueca. Así que vayan preparando los pañuelos, vayan corriendo 50 kilómetros diarios para tener fuerza para ese día. ¿Cierto? Ahí va a haber algo más que entregar ese día, vamos a instalar por ahí una feria para que puedan degustar alguna exquisitez. Vamos a continuar con otra cuequita, la noche de San Juan. ¿Ya se acerca San Juan también? Entre julio y julio, ¿cómo hay? Exacto. ¿Cómo es de los paus? Entre julio y julio. Ahí no. Entre julio y julio. ¿Cómo es de los paus? Entre julio y julio. Entre julio y julio. Aro, 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 aro. Arito y arón. A ver, este junio y julio. En la noche de San Juan, me metí bajo liguera, pensando pulas de cera y tiritando de frío. No le miento, amigo mío, que sentí aquí en la pelada un balde de agüitelá que me corría para abajo, que me mojaba hasta el tajo y no vi ni una hueá. Préba, hombre, préba, 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 perdón. No vi ni una breba. Perdón. 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 ¡Gracias! 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 Agradecerle hoy día a Palomar, a todas ustedes las personas que integran este gran conjunto que nos ha dado un tremendo prestigio también a la ciudad y a la región. Yo como presidente de este organismo que comanda la plaza agradecido una vez más. Y te digo, Ricardo, siempre la disposición de nuestro gremio, de mi persona, para que ustedes ocupen cuando se les plazca nuestra esplanada, como es el Paseo Román Pinay. Así que agradecido a tu persona y agradecido a todos. Mi vida de esta tierra, de esta tierra generosa, mi vida en el mundo, en el mundo muy famosa, mi vida con sus puertas, con sus puertas y pintores, mi vida de Chile, de Chile somos señores. Por sus grandes cantores, mi vida su artesanía, en la fe ya se vende, mi vida todo lo diga, por sus grandes cantores, mi vida su artesanía, todo lo diga y sí. Mi vida hay en su mercado, encontramos comida, mi vida que son agrado, encontramos comida, mi vida que son agrado, aquí creció Violeta, mi vida no era un poeta. Y agradecemos por el ronzo de todos ustedes, San Maromar, por esta extraordinaria manifestación que ha realizado acá, en este lugar, tan hijo de nuestra ciudad de Chile, como es el Paseo, en el Paseo Román Pinay. ¿Qué impresión por este marco de público el día de hoy acá en Latinoamérica? Mira, para ser un día festivo, se agradece la presencia del público, el entusiasmo, como ha visto este cierre, esta integrancia, es maravilloso. Nosotros conversábamos afuera de cámara, cierto que habíamos estado la semana pasada en el barrio Independencia, en Santiago, también con una muy excelente acogida. Y estas cosas dan ganas de seguir haciendo nuestra actividad, presentando nuestras danzas, nuestros cantos, y en un lugar tan emblemático de Chilean como es nuestro mercado. En este Paseo Ramón Pinay, entregando a la comunidad, es parte de nuestro trabajo. Así que, agradecidísimo. Y feliz. Gracias, Manuel, también por tu presencia. Y, lógicamente, la presentación de Palomar, como lo ha hecho en todas partes, no solamente acá en Chillán, sino que en todas las comunas de nuestra región. Y la semana pasada, en Santiago, en las Pipas de Eiten, como también tú fuiste testigo de las presentaciones de Palomar en Argentina, en Neuquén, siempre han sido sobresalientes. ¿Por qué? Porque son, podríamos decir, profesionales en esto del folclore. Y son amantes del folclore. Tú conoces a todos los integrantes, siempre están con el folclore adelante, siempre están pendientes, siempre sacrificándose para poder ensayar y hacer prestaciones de calidad. Y para qué decirte, tú también conoces a los bailarines de Palomar, que son extraordinarios. Y, en general, por algo también llevan 39 años prácticamente como conjunto. Así que, solamente felicitar y agradecer a todas las personas que estuvieron con Palomar hoy día, y a ti también, por difundir lo nuestro, por difundir todo lo que está relacionado con las costumbres y tradiciones de nuestra región de Ñuble. No solamente Ñuble, sino que de todo el país, incluso también del extranjero. Así que, gracias y cariños a Palomar, y que sigan por esta senda, que se han trazado y van a seguir mostrando lo nuestro en forma extraordinaria, como lo hicieron hoy día. Oye, sí, nada, agradecer primero que nada al público que nos acompañó, como todos los años, acá en el mercado municipal, frente a la artesanía por MySport. Y, por otro lado, el tiempo que nos acompañó también, súper bueno. Así que nada, está todo va a darse, entonces la energía, el día, el público, así que nada, un abrazo grande a nuestro público que nos sigue en estos 39 años de Palomar. Y gracias a mis compañeros, a los que pudimos venir, a los que no, a los trabajos, pero ahí estamos todos siempre de parrote. Con la presentación del día de hoy, como directora, salió excelente y ya finalizando la itinerancia. Se mostró el trabajo que, a pesar de todo lo que ha costado con la pandemia, se va haciendo y se va trabajando durante el año. El compromiso también de los integrantes, que es importante en estas ocasiones, y se ve reflejado en el espectáculo que se dio hoy, que dejó a la gente muy conforme. Así que, desde mi sitio, que me he tenido que ausentar por algún tiempo de los ensayos, los integrantes, los compañeros han estado muy bien y han seguido manteniendo el mismo eje que lleva el conjunto. Bueno, mi impresión es, como todas las actuaciones que hemos tenido, el público, maravilloso. Nos hemos sentido muy acogidos en todo el lado donde hemos estado. Y acá, una vez más, el público nos aplaude, nos felicita. Maravilloso. Aplausos. 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 Gracias.